Antes de comenzar, debo expresar unas palabras de agradecimiento a esta comunidad de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Particularmente le agradezco a Rodolfo Escamilla que me haya invitado y a su mamá Juanita Domínguez. También agradezco mucho al Padre Enrique Tenorio que me reciba aquí en su parroquia. Le agradezco mucho a Iván que fue por mí al aeropuerto. ¿Se oye bien? ¿No se oye bien? ¿Tendré que hablar fuerte? ¿Así se oye mejor? Bueno. Y este señor de la cámara necesita que yo le meta el audio por aquí, ¿no? Así que si me muevo, me muevo con los dos micrófonos. Bueno. Me han pedido que hable de un tema dificultoso, tenebroso y espantoso que es el fin de los tiempos. Y como hay muchas personas que se asustan con esta expresión, el fin de los tiempos, entonces mejor me dijeron que hablara del signo de los tiempos, pero pues el signo de los tiempos, ¿de cuáles tiempos? Pues del fin de estos tiempos, de eso hablaré hoy. Aclaro antes de comenzar que yo no sé cuándo será el fin de los tiempos, no lo sé. Y de esto no lo sabe nadie, como lo dijo el señor en el Evangelio. Dinos cuándo sucederán estas cosas, le preguntaron unos discípulos, y él respondió con toda claridad, de ese día nadie sabe la fecha ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni yo. Eso solamente lo sabe el Padre. Así que para que ustedes estén tranquilos, les advierto que yo no lo sé. No vine yo a decir aquí cuándo va a empezar el fin de los tiempos, tampoco vine a decir si acaso ya estamos en el fin de los tiempos o cuándo va a comenzar. Vine a hablar de ese concepto que se llama el fin de los tiempos. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Y cuáles son los signos que el mismo Señor Jesucristo nos entrega, nos da a conocer, para que sepamos, como Él dice, saber cuándo inicia ese tiempo? Primero establezcamos. ¿Está bien si me quedo aquí o me puedo mojar? Primero establezcamos que hay una gran diferencia. Es decir, no es lo mismo el fin del mundo, el juicio final y el fin de los tiempos. Son momentos totalmente distintos que han de suceder. Y estamos ciertos que esto ha de suceder porque Dios no engaña a nadie. Y nuestro Señor Jesucristo no vino a decirnos mentiras. Y cuando Él nos dice, yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo, bueno, pues aquí ya tenemos una expresión de Él referente a un momento que ha de suceder. No es lo mismo entonces el fin del mundo que el fin de los tiempos. Primero tendrá lugar el fin de los tiempos y después, no sabemos cuánto tiempo, años, siglos o milenios, ocurrirá el fin del mundo. Pero hay que tener presente también que Dios no nos creó para la destrucción. Sería ocioso que Dios dijera, voy a crear el mundo y voy a crear a estos para después acabar con ellos y destruirlos. No es así. La creación de Dios Se refiere a la creación de nuestro mundo, a la creación del mundo material. Como lo dice la Biblia en el libro del Génesis, Bará Bereshit Elohim en hebreo, Bará crear Bereshit, el principio, Elohim, Dios. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y se entiende desde esa perspectiva antiquísima judía el cielo y la tierra. Estas expresiones se entienden como el mundo material. Digamos para distinguir que está el mundo de Dios por llamarle así, también le podemos llamar el cielo. está el mundo material, la creación de Dios donde estamos nosotros y hay un mundo inferior que literalmente se llama infierno. Infierno significa mundo inferior. Infierno. En el cielo por usar esta palabra está Dios, los santos, la Virgen asunta en cuerpo y alma los ángeles, los santos, todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que alcanzaron la santidad en la tierra y que han regresado a su origen para estar con Dios, el cielo. Se le llama de otra manera la iglesia triunfante. En nuestro mundo estamos tú y yo y somos la iglesia militante, la iglesia que milita, la iglesia que se desarrolla, que vive la iglesia, los bautizados, los fieles en este mundo. Y la iglesia purgante, que está en el purgatorio, del infierno no se habla porque en el infierno no hay iglesia. fíjate como acabamos de celebrar el pasado 2 de noviembre, la celebración de todos los fieles difuntos, no celebramos a los infieles difuntos, no, porque los infieles difuntos están en el infierno, ¿qué les vamos a celebrar? los fieles difuntos que o están en el cielo o están en el purgatorio, iglesia triunfante, iglesia purgante y nosotros la iglesia militante. El mundo de Dios es eterno, no está sujeto ni al tiempo ni al espacio, Dios es omnipresente, Dios es creador, Dios crea a la criatura y la criatura se caracteriza entre muchas otras cosas por existir, o sea, tú y yo existimos y nuestra existencia se define a partir de estar, o sea, el ser existente está y ese estar es lo que caracteriza su existencia, si no me crees, fíjate en una lápida, ¿qué dice una lápida? Un nombre y luego dos fechas y si acaso un lugar del mundo, Juanita Pérez, 1960, 2030, Tijuana, Baja California, México, ahí tienes la existencia, ¿cuándo empezó a existir, cuándo dejó de existir y en dónde existió? Estamos delimitados por el tiempo y por el espacio, los que estamos aquí en esta iglesia no podemos estar en otro lugar ahorita, yo vine de la ciudad de México, estoy muy feliz, pude salir de ahí hoy, para poder estar aquí tengo que dejar de estar allá, al rato vamos a estar todos, vamos a dejar de estar aquí, nos iremos a nuestras casas, nos delimita el espacio, ¿te das cuenta? y nos delimita el tiempo, por eso somos seres existentes y un ser superior que es Dios nos dio esta existencia, así se presenta ante el profeta, tú como te llamas y le responde ya ve que significa yo soy el que es, yo soy el que es por sí mismo, yo soy, tú existes y yo que soy por sí mismo, yo a ti te di la existencia, eso es la creación, en rigor si nos ponemos enérgicos, no podemos definir a Dios como un ser existente, por lo tanto no podemos decir en rigor que Dios existe, porque Dios no existe, existimos tú y yo, ay Xochitl, qué gusto verlos, los conocí en la Basílica de Guadalupe, o sea, no podemos decir Dios existe porque el que existe soy yo, Dios es, ¿se entiende? no van a decir pues vino este de México a decirnos que Dios no existe, no van a decir eso, es decir, la categoría de Dios es superior a nuestra categoría existencial, el ser humano existe, Dios es, y este ser no lo delimita ni el tiempo ni el espacio, por eso es eterno, porque no tiene tiempo y por eso es omnipresente, porque el espacio no lo contiene, al contrario, es él quien contiene el espacio, ¿se entiende o no? O viene muy filosófico hoy, ¿de veras? ok, 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 si le van a decir al obispo Romo, vino este salvaje a decirnos que Dios no existe, dile, nos dijo que no existe porque es, es una categoría más grande, ¿qué es el tiempo? a ver, ya que me vine de filósofo, ¿qué es el tiempo sino una vuelta de la tierra sobre sí misma que dura 24 horas? Vamos duro, vamos rápido, 42 mil kilómetros en 24 horas, haz la resta, digo, haz la división, ¿alguien ya la tiene? Siempre lo digo y siempre se me olvida, 42 mil kilómetros entre 24 horas vamos a mil 750 kilómetros por hora, el avión que me trajo aquí venía a 900, la tierra va al doble de la velocidad del avión, el sonido se rompe a los dos mil kilómetros, la tierra gira casi a la velocidad del sonido y eso es el tiempo, una vuelta se completó ya pasó un día cuando decimos nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal, bien pudiéramos decir nos vemos luego de que la vuelta de la tierra termine de girar en el mismo canal y a esto agrégale que tiene otro movimiento que es alrededor del sol y esa vuelta la completa en un año o sea en 365 días de 24 horas ¿tú crees que Dios está sujeto a esto? nomás salte de la tierra en una nave espacial y dejas de estar sujeto a esto ¿verdad? Dios no está sujeto al tiempo está claro ¿no? al contrario Dios es creador de esta tierra de este movimiento de este sol y de muchos otros soles y de muchas estrellas como dijera Carl Sagan que en paz descansa miles de millones de estrellas Dios está más allá y cada estrella tiene su sistema y giran los astros y toda la cosa y giran alrededor de estas estrellas entonces ¿de dónde se nos vino a nosotros la idea de que somos eternos? porque pensar que este mundo nunca se va a acabar es pensar que somos eternos porque si algo caracteriza a la existencia es como lo dije hace rato como lo muestra un epitafio un principio y un fin cualquier cosa que no tenga ni principio ni fin es eterna y como el mundo no es eterno porque no es el mundo de Dios porque es creación de Dios y porque está sujeta al tiempo y al espacio entonces queridos amigos este mundo va a acabar se llama fin del mundo pero Dios tiene previstos unos tiempos para nosotros y la sagrada escritura y la liturgia nos da cuenta de que de que son los tiempos fijados por Dios fíjate como constantemente dice el evangelio en aquellos tiempos estamos hablando estamos hablando de tiempos en los tiempos de los profetas en el tiempo del principio en la creación en los orígenes con Adán con Eva el hombre cayó y fue expulsado del paraíso terrenal y Dios puso querubines con espadas de fuego para resguardar el árbol de la vida y promete al ser humano caído un redentor y le promete al mal un límite le establece un límite enemistad pondría entre ti y la mujer le dice a la serpiente ella te pisará la cabeza y su descendencia te dominará y empieza a hablar de tiempos y Dios se muestra se da a conocer a partir de los profetas a partir y a través de los profetas y allí está Abraham Isaías Daniel Charlton Heston perdón Moisés es igual y ahí están todos estos profetas que nos hablan de un tiempo que ha de venir ese es el tiempo de los profetas ese tiempo así como empezó ese tiempo termina porque si no terminara no sería tiempo sería eternidad ahora si lo tenemos claro y cuando va a terminar el tiempo de los profetas con el último profeta con el precursor mira envío delante de ti mi mensajero el que ha de preparar tu camino vos del que clama en el desierto enderecen el camino del señor preparen sus sendas bla 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 y apareció Juan en el desierto proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados venía a gente de toda Jerusalén y los hundía en el río y salían confesando los pecados y los aventaba al desierto para que se encontraran con Dios Juan el último profeta ¿qué habría sucedido si en los tiempos de los profetas alguien hubiera dicho hay que rezar para que este tiempo no se acabe increíble sería tanto como oponerse al plan de Dios no queremos que vengan otros tiempos es que el tiempo que viene es el tiempo del Mesías ay no qué miedo que no venga así estamos ahorita con un pavor que nos tiene los pelos parados de punta deseando que el Mesías no venga ¿quién nos inventó esto? ¿de dónde nos salió esta idea? de confundir y de relacionar el fin de los tiempos con el fin del mundo como si Cristo regresara a acabar con el mundo ¿quién se inventó esto? ahora debe pasar el Adviento ¿no? primero clausuraremos el año de la fe tendremos la fiesta de Cristo Rey del Universo y luego inicia el Adviento cuatro domingos un tiempo de conversión un tiempo de espera en el Señor y en el Adviento celebramos tres advenimientos de Cristo o tres venidas de Cristo una la que yo sucedió en la noche de Navidad en Belén de Judá esa noche en la que unos pastores hablaban con los ángeles una virgen daba a luz un hombre recibía un hijo que no es suyo o sea San José pero recibía el Hijo de Dios se unía el cielo con la tierra lo divino con lo humano Dios se hacía hombre y venía a nosotros noche de Navidad eso ya sucedió ese Adviento ya ocurrió y este tiempo de Adviento al que vamos a iniciar después de Cristo Rey del Universo es un tiempo que nos va a preparar para hacer un memorial de aquel acontecimiento que ya sucedió Dios que viene en un tierno niño en medio de la noche segundo Adviento Cristo viene constantemente no deja de venir aquí viene en la Eucaristía cada vez que celebra la Santa Misa se hace presente en el altar en el Sagrario ahí está Cristo y viene a nuestros días cada vez nuestra historia cuando lo invocamos cuando lo buscamos cuando le rezamos y en su promesa yo estaré con ustedes todos los días de su vida segundo Adviento tercero el pendiente y de este tiempo de Adviento que estaremos celebrando fíjate bien los domingos vas a disfrutar te vas a acordar de mí espero que te acuerdes de mí cuando llegas el Evangelio mucha atención uno nos habla de la Virgen que espera al niño unas lecturas nos hablan de Juan el Bautista que está preparando el camino para el Señor y otras lecturas son escatológicas nos hablan de lo que ha de suceder y son esas lecturas maravillosas que dicen nadie sabe el día ni la hora será como un ladrón que viene en la noche nadie sabe cuándo entra por la ventana pero ustedes estén atentos velen oren porque no saben cuándo ocurrirá todo esto se levantará nación contra nación hijos contra padres habrá desastres terremotos guerras habrá hambre por eso estén atentos y una explicación muy clara del Señor sepan identificar los signos que les estoy dando cuando ustedes vean que estas cosas ocurren son signos de que yo estoy cerca así como cuando ven que el cielo se nubla saben que va a llover así como ven que la higuera reverdece es porque ya va a haber higos así cuando estas cosas sucedan estoy cerca estén atentos así como se los digo a ustedes se los digo a todos estén atentos velen y oren pero cuando llegan esas lecturas en la liturgia del adviento los padres los párrocos los señores obispos nos hablan de navidad a ver padre que tiene que ver el aviso del fin de los tiempos con el niño que nació en Belén hace dos mil años por qué relaciona usted la lectura porque ya viene navidad si bueno pero esas fueron de las lecturas de navidad que viene esta es del retorno de cristo por qué no le entra con ganas no porque la gente se asusta pero por qué se asustan porque relacionan el fin de los tiempos con el fin del mundo está claro ok gracias fue un grande gusto para mí conocerlos mejor le sigo porque hay otras cosas que aclarar habíamos dicho si algo caracteriza al tiempo es que no es eterno no es que tiene un principio y tiene un final bueno hay una alegra regla gramatical que dice nada se puede definir en negativo ok bueno entonces para no decir el tiempo es lo que no es eterno pues entonces el tiempo tiene un principio y tiene un final y en estos tiempos que Dios ha querido marcar para la humanidad ya pasaron ya terminaron ya acabaron los profetas el precursor Juan el bautista tuvo que acabar el tiempo de los profetas para que iniciara el tiempo del mesías y agárrate tuvo que acabar el tiempo del mesías que dice el señor les conviene que yo me vaya no como nos va a convenir eso sí porque vendrá el espíritu paráclito de amor les conviene que yo me vaya o sea ese tiempo el tiempo del mesías en el mundo ya se cumplió ya terminó al señor lo mataron lo crucificaron resucitó se apareció a los discípulos y a los apóstoles les y nos dejó una tarea con ellos vayan anuncios del evangelio por todo el mundo hasta el último rincón el que crea y se convierta se salvará y el que no pues ahí ustedes investiguen pero no el que no pues no y nos da esa tarea vayan y anuncios en el evangelio y termina el tiempo del mesías y empieza cual tiempo empieza un tiempo muy curioso que es el tiempo en el que estamos viviendo y teológicamente tiene varios nombres se llama el tiempo de los gentiles has oído de San Pablo el apóstol de los gentiles y quienes son los gentiles pues los que no son los judíos todos los pueblos no judíos son los gentiles gentiles no de amables sino gentiles de gentes o sea el grupo de gente los grupos de gente muchas personas el conjunto de personas se llama gente pero el conjunto de conjuntos o sea el conjunto de gente se llama gentes gentes o gentiles es decir todos los pueblos estamos en el tiempo de los gentiles un tiempo que sigue después del asesinato de jesucristo en el que dios expulsa al pueblo de la tierra prometida al pueblo de la alianza el pueblo de israel lo dispersa por todo el mundo como castigo por no haber aceptado al mesías y entonces abre la alianza hecha con israel a todos los pueblos a todas las naciones y ahí entramos los de san diego y los de chulavista y los del df y los de yucatán y los de cancún y los de tingüindín y los de egipto y todos por eso nos llamamos iglesia católica que significa universal porque el mensaje de cristo es para todos es universal para todos los pueblos para todas las naciones pues tú ves en la iglesia católica chinos negros amarillos morenos güeros blancos azules verdes morados rojos todos cambio vete a rusia puro ortodoxo ruso vete a una sinagoga puro judío pero aquí tú ves de todo porque estamos en el tiempo de las naciones este es el otro modo de llamarlo el tiempo de los gentiles o perdón el tiempo de los gentiles o el tiempo de las naciones o el tiempo de los pueblos o el tiempo de la iglesia que es sinónimo este tiempo va a terminar tú que dices si todos los tiempos terminan no creas que somos eternos es un tiempo que ya lleva dos mil años o sea ya ha durado la expresión el fin de los tiempos se refiere a que este tiempo termina y después que viene ah pues después viene otro tiempo que Dios tiene determinado también y se llama el tiempo de paz también se llama el tiempo del reino también le llaman el milenio de paz tiene muchas maneras de llamársele y como sabremos distinguir que ha terminado el tiempo de las naciones y que ha iniciado un nuevo tiempo que es este tiempo de paz como sabremos distinguirlo con la siguiente expresión muy sencilla hacia el fin de los tiempos verán al hijo del hombre regresar entre las nubes rodeado de sus ángeles con todos los santos y llamará desde los cuatro puntos a sus elegidos para celebrar el juicio a las naciones ¿te suena? o el juicio a los pueblos o el juicio a los gentiles o el juicio a la iglesia ¿quién es la iglesia? tú y yo el conjunto de los bautizados no piense la santa sede el vaticano el papa francisco la iglesia somos nosotros la iglesia también es toda esta jerarquía es toda esta estructura eclesiástica que le da forma y que le da gobierno pero Cristo regresa hacia el fin de los tiempos para celebrar el juicio a las naciones que maravillosamente pintó en un fresco en el retablo principal de la capilla Sixtina no más Miguel Ángel Buonarroti después se picó no perdón primero primero pintó el techo y ya luego se picó el papa porque le dijo y ahora el retablo ahí en el techo ya sabes tiene Adán ¿no? ¿has visto cómo está Adán? ¿sí has visto? ¿te lo represento? ahorita vas a acordar y del otro lado está Dios Padre y los dedos se acaban de juntar y Adán lo está separando porque acaba de recibir la gracia santificante la fe la esperanza y la caridad eso pintó Miguel Ángel allí lo dijo el papa y acá el juicio final y allí puso ese momento casi podemos decir que es el momento en el que este tiempo que estamos viviendo acaba porque inicia el juicio final no el juicio del fin del mundo el juicio final para que termine este tiempo y para que inicie el reinado de Cristo en la tierra más adelante diré un detalle sobre este reinado de Cristo en la tierra para que nadie se confunde porque es muy fácil caer en un pequeño error hay que aclararlo y como pintó Miguel Ángel allí bueno tú crees que pintan a Miguel Ángel pinte lo que quiera ah no bueno asesores teológicos cardenales el papa cada rato así no es póngale todo el magistero de la iglesia detrás de él Cristo está así no hay violencia en él no es que va a descargar la ira de Dios no está así no está así está así y junto a él está la Virgen María está así ya te lo dije todo ¿no? ya se entendió ok así más o menos así como diciendo no bueno se los dije se los dije se los dije en Guadalupe se los dije en Lourdes se los dije en Fátima se los dije en Međigori si fuese en cierto se los dije en todos lados si ustedes no entienden bueno pues ahora sí ya juicio final juicio final que como el mismo Señor lo explica en ese retorno suyo llamará a su derecha a los corderos a quienes supimos ser fieles si supimos hay que incluirse no te excluyas tú tú y a nosotros te vayan a oír del cielo y digan este no tú di sí a nosotros vengan a mi derecha a los corderos a disfrutar del reino de los cielos en la tierra y vengan a mi izquierda a los cabritos así lo dicen en diminutivo para que nadie se ofenda pero ya entendemos el significado a mi izquierda a los cabritos para allá el fuego eterno como se llama se llama depuración los jardineros lo saben bien los jardineros hacen esto a cada rato quieres que el árbol crezca más quieres que el pasto esté más verde y más profuso quieres recoger mejores frutos de estos árboles pódalo y habrá más frutos y no es que Cristo venga a podar a la humanidad porque diga tú me caíste gordo tú también tú también tú no vente para acá no no es una selección es una selección que no viene por parte de Dios es una elección libre de cada uno de nosotros yo quiero ser gandalla yo quiero ser malvado yo quiero ser pecador yo quiero odiar yo no puedo perdonar yo quiero ser envidioso yo quiero ser chismosa y más chismosa y más chismosa y voy con brujos y luego con brujas y les llevo a mis amigas a las brujas para que les lean las cartas y a mis hijos les regalan una guija y todo bueno ok ¿tú quieres ser así? ¡Sí! ¡Mierda! ¡Mierda! tú escogiste libremente ¿y por qué la Virgen del Juicio Final? le pregunté al padre Henry Pfeiffer pero no le pregunté porque me cayera bien o porque no le pregunté porque acababa de hacer todo un libro explicando toda la Capilla Sixtina el padre Henry Pfeiffer es un gran conocedor del arte sacro y presentó yo creo que hace cinco años un libro de él sobre la Capilla Sixtina explicando todo y dije a ver padre Pfeiffer ¿por qué la Virgen del Juicio Final? le voy a preguntar ¿está así? y me dijo ¡qué bien la has llamado! la llamaste como se llama es la Virgen del Juicio Final ok ¿y por qué está así? porque ya no intercede entonces yo tragué gordo ¿y por qué ya no intercede? porque termina su papel de intercesora ándale ¿y por qué termina su papel de intercesora? pues porque su papel de intercesora no es eterno la Virgen María nuestra Madre del Cielo a quien Cristo nos entregó en la Cruz como Madre para que esté con nosotros y es Madre de la Iglesia y Reina del Cielo protectora nuestra basta con pronunciar su nombre para que cualquier demonio salga corriendo tiene una gran tarea durante este tiempo que es el tiempo de las naciones el tiempo de los gentiles el tiempo de la Iglesia y ¿cuál es esa gran tarea? interceder por la humanidad por eso es Madre de la Humanidad pero al retorno de Cristo hacia el juicio final ahí ya no es intercesora porque ya no le va a decir a su divino hijo ay no este criminal espantoso que secuestraba gente les cortaba las orejas y los dedos este que si entra al cielo es decir no mamá este no pues si rezaba el rosario no no creo no creo que hiciera esas cosas y rezaba el rosario no mamá y este asqueroso pornógrafo infantil pederasta y este infeliz que engañaba a toda la gente y les cobraba el doble y les entregaba la mitad o sea esa gente como lo escuchamos en las homilías de las misas de todos los domingos esa gente no va a entrar al reino ya no digas de los cielos al reino de paz de Cristo aquí por eso hay que depurar a la humanidad que la humanidad se depure sola me acuerdo de un chiste como es bueno me acordé del chiste pero ahora no me acuerdo como es así entra un tipo un peladazo a una cantina con unos bigototes así y dice de aquí para acá váyanse todos a a su madre y de aquí para acá dice todos ustedes son unos hijos de su ese levanta uno muy bravo y le dice yo no soy ningún hijo entonces pase del otro lado pues así es que con esta actitud le estamos diciendo todos los días al Señor yo no quiero estar a tu derecha entre los corderos bueno pues pase del otro lado Cristo no impone la salvación a fuerzas Cristo no violenta la voluntad de nadie Dios creador no nos mandó a su hijo Jesucristo para que nos salvara de la muerte a fuerzas Dios quiere que todos los hombres se salven dice el evangelio de San Juan la tragedia humana está en que no todos los hombres quieren salvarse la voluntad de Dios no es la voluntad de muchos Él quiere que todos se salven pero no todos quieren salvarse ahorita la tenemos por madre ahorita la tenemos por intercesora ahorita la tenemos por abogada ahorita traigo mi escapulario de la Virgen del Carmen y ella me va a sacar a partir de su promesa sabatina de donde yo esté el sábado siguiente al día de mi muerte ahorita ahorita puede interceder ante su divino hijo por mi salvación por mi conversión ahorita en el juicio final ya no entonces ¿quién se inventó que hay que detener este momento? a ver ¿por qué? si cada vez la humanidad está más descompuesta llegamos una llevamos siete años de guerra a balazos contra el crimen organizado y simplemente no se acaba y no mejora va de mal a peor con unas autoridades soberbias que no quieren voltear a ver a Cristo y que no son capaces de arrodillarse ante el Santísimo y decir que el Señor traiga paz en mi país ah no yo no yo soy durito ahí tienes al expresidente de Colombia Álvaro Uribe ahora recorre el mundo dando conferencias yo consagré Colombia al sagrado corazón de Jesús y al inoculado corazón de María y se acabó el crimen en mi país Colombia se acabaron las FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se acabó el narcotráfico y aquí está bueno pero en su paraíso ah pero no hay una autoridad en este país que sea capaz de decir señor ten piedad bueno pues cada quien está escribiendo su destino y vamos a esperar que cuando es el momento de que termine un tiempo que es el tiempo de las naciones el tiempo de los gentiles y el tiempo de la iglesia la Virgen María diga no mejor no no mejor que esto no se acabe que sigan así como están no mejor que venga el Señor y que ponga orden en la casa así lo dicen las lecturas que vas a oír ahora en el Adviento es como un señor que se ausenta de su casa le encarga a sus siervos la casa y cuando regresa pues pide cuentas de lo que les dejó ah pero si el señor se encuentra a la sirvienta con el chofer en la tina de su recámara pues a ver cómo se pone no bueno no lo dice así el Evangelio pero más o menos a ver cómo se va a poner el señor cuando regrese a la casa que nos puso que es este mundo no tenemos otra y vea la que nos traemos aquí abortos más de 100 mil en 6 años en el Distrito Federal sangre derramada de inocentes sentenciados a muerte sin juicio sin acusación sin culpa sin un abogado y hasta con saña y hasta con placer como dijo el jefe de gobierno de la ciudad donde yo vengo hace 3 meses dijo se cumplen 6 años de la implementación de la ley ILE se llama interrupción legal del embarazo estamos muy contentos y muy satisfechos porque en estos 6 años se han practicado 100 mil abortos y no ha habido una sola muerte no bueno no puedes decir este señor es tonto no el señor es sarcástico es malvado o sea es una expresión que lleva maldad porque equivale a decir todos esos embriones no cuentan porque no son personas ah pero no saques un huevo de tortuga de aquí de playas de Tijuana porque meten al bote es delito federal es decir que en otro país vale más un huevo de tortuga que una vida humana que alguien ponga orden y seguramente este orden es lo que a muchos les da miedo del fin de los tiempos pues claro el que tiene las cuentas mal es cuando el profesor decía en la escuela el lunes hay examen y los que no habían estudiado eso los que dicen ay no mejor que sea el miércoles no el lunes hay examen y les tengo otra noticia hoy es domingo mejor que sea otro día mejor que sea otro mes mejor que no haya examen así estamos ahorita el señor viene mejor que no venga a ver ¿quién se inventó que no venga? te voy a decir como lo dice San Pablo si de algo podemos estar ciertos es de que Cristo resucitó ¿y de qué volverá? luego les dice muy bonito en la carta de los judíos en la carta de los judíos dice San Pablo ese Jesús de Nazaret a quien ustedes crucificaron ese ha resucitado ¿sabes qué le contestan? ¡ay no! pues no querían matar al pobre de Lázaro que como lo había revivificado era un testimonio muy fuerte hay que matarlo a Lázaro porque Jesús lo revolvió a la vida entonces este Jesús de Nazaret a quien ustedes crucificaron ha muerto ha resucitado ¡ay qué miedo! ¿quién dice ¡ay qué miedo! los que clamaron por su muerte los que le gritaron a Pilato ¡crucifícalo Pilato! esos son los que dijeron resucitó ¡ay qué miedo! no, no, pues no viene a cobrársela viene a rescatarte y a perdonarte y a salvarte hacia el fin de los tiempos verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo rodeado de sus ángeles y de los santos ¡ay qué miedo! ¿dónde está el miedo? ¿cómo termina la Biblia? el último libro de la Biblia ¿cómo se llama? Apocalipsis ¿y cuál es la última palabra del Apocalipsis? Maranata que en griego significa ven Señor Jesús no existe acción proveniente de Dios para daño nuestro todo lo que de Dios viene es para nuestro bien ¿dónde está el temor? ¿voy bien o me regreso al principio? ¿va quedando claro? oye agarré tono de padrecito así de pero hay de aquel porque hay un Dios ya traigo ese tono o no oye agarré tono oye agarré tono este es un libro que publiqué este año los 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 jesuitas a través de su editorial que se llama Buena Prensa tuvieron la bondad de publicarlo se llama Ver y Creer y aquí hay una parte que se llama ¿Dios destruiría el mundo? ahora ya sabemos que no pero hay gente que piensa que sí Dios no castiga porque el Dios de Jesucristo es un padre que nos espera de regreso a la casa con los brazos abiertos dispuesto a abrazar al Hijo a quien mucho ama es el Dios de Jesucristo Jesucristo nos dijo así es Dios pero por qué a veces se le dice a los niños que si se portan mal Dios los va a castigar o a la gente grande también eso que te pasa es porque Dios te está castigando le dicen a un pobre ahí todo todo maltrecho todo es que Dios está castigando pues no puede ser ni a quien cruza por momentos de sufrimiento que se le diga que esto es el justo castigo de Dios a tus acciones pasadas eso es como la actitud de los fariseos que con piedras en las manos se aprestaban a lanzarla sobre una mujer que obró mal como si ellos fuesen mejores que ella y ahora y ahora a dos mil años de cristianismo se le sigue presentando a Dios Padre como un Dios castigador Dios no castiga me gusta leer en la escritura los diálogos entre Dios y su profeta Moisés porque el profeta se desespera al constatar que Israel es un pueblo infiel en tanto que Dios convierte esos corajes de Moisés en súplicas de intercesión hacia su mismo pueblo Moisés enfurecido rompe las tablas de la ley cuando es testigo de la infidelidad de los israelitas que adoran a un becerro de oro pero Dios le pide que vaya recoja los pedazos y vuelva a predicarle al pueblo es que es fascinante el amor de Dios por nosotros Dios Padre hay que acercarnos a Él Dios Creador es como un padre viejo bonachón al que un hijo le dice no me importas tú dame la herencia que me toca y como acabo de decir lo espera todas las tardes a que regrese no a que le pida perdón porque ya lo perdonó este es Dios Padre hay que acercarnos a Dios Padre para conocer la infinita misericordia que Él tiene por su criatura tanto como que mira los ángeles cayeron se hicieron demonios y Dios nunca se hizo ángel para ir por ellos pero el ser humano cayó y Dios se hizo hombre para venir por nosotros su amor es infinito su misericordia es infinita ¿de dónde nos pensamos que nos va a destruir? el fin del mundo no es destrucción y el fin de los tiempos menos Benedicto 16 un miércoles de audiencia el primero de junio de 2011 dedicó el tema de la audiencia general a la figura de Moisés y dijo que desempeñó una función de mediador entre Dios e Israel haciéndose portador de las palabras y los mandamientos divinos para su pueblo llevando a la libertad de la tierra prometida pero sobre todo rezando también dijo que Moisés se comporta como intercesor especialmente cuando el pueblo pide a Aarón que construya el becerro de oro mientras espera al profeta que ha subido al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley cansado de seguir un camino con un Dios invisible ahora que Moisés el mediador también se ha ido el pueblo exige una presencia tangible palpable del Señor y encuentra en el becerro de Aarón un Dios accesible manejable al alcance del ser humano esta es una tentación constante en el camino de la fe eludir el misterio divino construyendo un Dios comprensible que corresponda a nuestros esquemas y proyectos no será que de plano andamos tan mal que por eso nos hemos hecho un Dios castigador así lo dijo Benedicto XVI hermosamente como te das cuenta ¿yo sabes como lo hubiera dicho? bueno pero mira Dios no le da alas a los alacranes pero si yo fuera papa esto mismo yo se los hubiera dicho de la siguiente manera mientras Dios le entregaba a Moisés las tablas de la ley el pueblo estaba adorando a un becerro de oro baja Moisés con las tablas de la ley se enchila pero que pueblo tan infiel y las rompe muy enojado sube con Dios al monte y le dice ¿qué te traes con este pueblo? son de horror es un pueblo infiel tú eres buenísima onda y ellos adoran a otro y Dios le respondió a ver Moisés tú calmado ¿tú para quién trabajas? pues yo para ti ok entonces vas recoges los pedazos de tablas las pegas con resistol y vas y le dices a mi pueblo que él es mi pueblo y yo soy su Dios y tú no te enchiles así está más claro ¿no? fíjate cómo es Dios pero Benedicto 16 lo dijo mejor porque es teólogo ante la comprobada infidelidad Dios pidió a Moisés que le dejara destruir a ese pueblo rebelde pero sólo para provocar que el profeta intervenga y le pida que no lo haga o sea logra cambiar a Moisés si Dios destruyese a su pueblo ese hecho podría interpretarse como el signo de una incapacidad divina para cumplir el proyecto de salvación tómala Benedicto 16 ay cómo lo extraño digo sin menos cabo de Francisco que me encanta ¿no? y Dios no puede permitirlo él es el Señor bueno que salva el garante de la vida es el Dios de la misericordia y el perdón de liberación del pecado que mata Moisés experimentó concretamente la salvación que procede de Dios fue enviado como mediador de la liberación divina y ahora con su oración se hace intérprete de una doble inquietud preocupado por la suerte de su pueblo pero preocupado también por el honor que se debe al Señor por la verdad de su nombre el amor de los hermanos y el amor de Dios son intercesiones y son inseparables